Llegando a un pedido de los vecinos que hicieron a través de Gustavo Cuello, bueno, llegó el momento. ¿Quién no sabe la historia? ¿Quién no vivió la historia de Tota? La recordamos con sus suequitos y su moto. Yo la recuerdo en los últimos tiempos que entraba a mi kiosco a comprar y cuántas anécdotas hay.